No, no se puede tener todo y tampoco se pueden tener carrerones constantemente en Fórmula 1. Tras lo vivido en Imola y en Bahrein, en Portimao, en Portugal, hemos tenido pues una carrera más bien sosa. Del 1 al 10 le varía un 6 y porque ha habido un poquito de acción en la cabeza de carrera. Pero la verdad es que las características de la pista y el estrechamiento de la zona de DRS no han ayudado a ver un grandísimo espectáculo. Es por esto que el vídeo de hoy lo voy a plantear de una forma un tanto diferente. Puesto que no ha habido grandes complejidades en la carrera y esto me da pie pues a intentar meterme más de lleno en ciertos aspectos de los pilotos que me parecen destacables para comentar. De hecho esto empezamos con Carlos Sainz, piloto con el que introduzco una de las primeras reflexiones a la que voy a llamar el síndrome del cortoplacista. Ese síndrome imperante en redes sociales y la comunidad de Fórmula 1 en general últimamente, en el que por culpa de la velocidad y la voracidad de la información, nos hace ver que la trayectoria de un piloto se resume en sus últimos 10 minutos en pista. Haciéndonos perder el conjunto y por tanto también los grandes momentos para comparar la balanza si una actuación ha sido buena o ha sido mala. En Imola dijimos que Carlos había cometido muchos errores pero que se repuso y compensó esta balanza de la que os hablo. Sin embargo aquí en Portugal el madrileño clasificó por delante de su compañero por primera vez esta temporada y lo mantuvo a raya durante el primer stint con un neumático a priori peor como era el blando de salida. En estos primeros compases pasó a Pérez en la salida, luego en el safety car es cierto que se durmió, también le pasó a su ex compañero Norris pero en este sentido no hay mucho más, esto es puro rendimiento. Puro rendimiento de coches, quiero decir, Norris tiene un coche mejor que Carlos y es normal que por velocidad le pase y con Checo más de lo mismo. El Ferrari no da para escalar a partir de cierto punto y es normal que el coche se quede ahí. El coche de Carlos se quedó ahí y mantuvo a Leclerc a raya y esto es algo que para mí es destacable dentro de la carrera de Carlos. A partir de ahí es cierto que con la estrategia del medio hay una caída en picado del rendimiento del coche. Pero es que no fue el único, pues Gasly sufrió algo parecido, incluso Norris que lo pasó mal al final de la carrera con Leclerc a una distancia prudente, eso sí, pero gracias al potencial del McLaren que como decíamos es notablemente más rápido que el Ferrari. Carlos fue de más a menos por la estrategia, es culpable la estrategia, pero también puede ser culpa de Carlos si este apoyó la estrategia que al final se ha visto que es errónea. Resulta que el madrileño pues era quinto e intentaba alcanzar a Lando Norris que le había pasado después del safety car y sobre la vuelta 20 pues apostó por cambiar el neumático blando que tenía al medio y llegar con eso hasta el final de la carrera. ¿Qué ocurre? Que al final por temas de degradación, por parar el primero, muy importante, y por una mala gestión en definitiva de este segundo stint, el largo, pues acabó relevado hasta la undécima posición. ¿Decepción? ¿Decepción del piloto madrileño? ¿Está acabado? ¿Hay que echarle allá? ¿O hay que echarle a mitad de temporada? ¿Es un calienta cientos de Mixon Aker? No. Estos son los comentarios que me suelen llegar en redes sociales y bastantes de las opiniones que veo por culpa de este síndrome cortoclecista. Por tanto, me gustaría reflexionar con vosotros que dentro de esto que os he contado, del momento, de Carlos Sainz, sobre la parte buena del principio y la parte mala del final, pues que hay que hacer la balanza para compensar y no quedarnos solo con lo último, aunque lo último haya sido lo malo. Sobre esta vez síndrome cortoclecista, os diré que a mí también me ha pasado factura con Fernando Alonso, hasta que una buena amiga y también varios de vosotros por redes sociales, pues me habéis hecho abrir los ojos y darme cuenta de que hay que tener un poco de paciencia y hay que darle un poco de tiempo a Fernando Alonso, tal y como ha demostrado en esta gran carrera que ha hecho en Portimao. Eso sí, Alonso tuvo una muy mala clasificación, teniendo en cuenta que quedó décimo tercero, mientras que su compañero pasó sobrado a Q3 y clasificó en sexta posición. Sin embargo, este síndrome cortoclecista del que os hablo nos impidió ver a muchos que, en los libres tres, Alonso quedó por delante de su compañero con un tiempazo de un 1.18.7, que en Q3 habría valido para ser tercero o cuarto. ¿Veis cómo al final valorar a un piloto por sus últimos 10 minutos en pista no lleva a ningún lado? Puesto que las cosas son más complejas y hay que hacer la balanza. Esta vez el asturiano, de la mano de su alpín, sí tuvo ritmo. A pesar de una salida floja y de perder bastante tiempo tras Giovinacci en el primer Sting, Alonso lo dio todo cuando el italiano paró en boxes y se puso a volar, literalmente, cuando tenía aire limpio por delante. El A521 se mostró veloz durante todo el fin de semana y también en ritmo de carrera, puesto que a 20 vueltas del final, Fernando pasó a Gasly, a Ricciardo y a Sainz para colocarse en octavo puesto a solo un segundo de su compañero con, que como decíamos, había salido en sexto lugar. Así que, como digo, en cuanto a Fernando, paciencia y poco a poco. Y en cuanto a su equipo alpín, pues más de lo mismo. No voy a deciros que lo que hemos visto aquí en Portugal sea un espejismo, pero no os asustéis si en otras carreras vemos que el equipo no entra en Q3 de la forma o con la solvencia que lo ha hecho Ocones de fin de semana. Los coches funcionan depende de la pista. La semana que viene es posible que vayan igual de bien que en Portugal, puesto que hay bastantes similitudes entre Montmeló y Portimao. Ahora, si luego en Mónaco el equipo no pasa de Q2, pues oye, son cosas que pasan y no todos los coches van bien en todas las pistas. Y ahora vamos con Pérez. Sabéis que a mí me gusta ser caudo en cuanto a rendimientos de pilotos, sobre todo con equipos nuevos y sobre todo en este principio de temporada. Pero es que la verdad que con Pérez creo que no me hacen falta más carreras como para afirmar que, uno, le van a renovar y, dos, tiembla Mercedes con ese campeonato de constructores que Pérez y el equipo Red Bull te lo van a poner muy difícil. Como dije en un vídeo que os dejo por aquí hablando sobre las expectativas que tenía para Pérez, si el mexicano estaba al nivel como está demostrando, pues Red Bull iba a poder luchar con dos pilotos de tú a tú con Mercedes como así está sucediendo. Pérez en esta carrera ha sido cuarto, tuvo algunos problemas de tráfico con Sainz que la adelantó en la salida y con Norris después, luego adelantó a Norris. Pero luego hizo una carrera bastante sólida, es cierto que no como para alcanzar al podio en la cabeza de carrera encabezada por Hamilton Verstappen y Bottas y tampoco, por suerte, no como Albon o como Gasly en el pasado, pues como para perder posiciones por detrás con el grupo medio. Así que en ese sentido, Pérez está cumpliendo su papel, se está adaptando bastante rápido y oye, a ver qué nos depara el futuro. Por cierto, mucho ojo la semana que viene en España, en Montmeló, con el equipo Red Bull, puesto que pueden ir bastante bien. Esto es porque portemos un circuito bastante especialito para los coches con rake alto, puesto que es complicado para la tracción, los cambios de rasante y para el trazado de algunas curvas, como se ha visto en el caso de Red Bull y también de Alfa Tauri, que ha dado un pasito hacia atrás. Si no entiendes nada de lo que te digo y tampoco entiendes por qué Mercedes ha parecido que ha vuelto a 2020 en este Gran Premio de Portugal, échale un ojo al vídeo que te dejo por aquí en el que te explico qué es el rec, vuelve a este y entenderás todo esto que te estoy contando. En cuanto a la cabeza de carrera, en el día de hoy hay que aplaudir a Lewis Hamilton por trabajarse muy pero que muy bien la victoria. En la resalida del safety car se quedó dormido, todo he de decirlo, y Max Verstappen le pasó. Pero el heptacampeón agachó la cabeza y tardó nada y menos en devolverle la jugada en poner un ritmo de presión contra Bottas. Un Bottas al que pasó en pistas sin órdenes de equipo de por medio y con una maniobra espectacular por el exterior de la curva 1. Max Verstappen ha tenido un fin de semana con bastantes altibajos, donde dos salidas de pista le arruinaron la pole y la vuelta rápida. En general, la carrera de Max ha sido muy buena, excepto en esa última vuelta donde se salió de pista y perdió el puntito de la vuelta rápida que fue a recaer a Bottas. Por cierto, que durante la batalla con Lewis Hamilton, el británico le devolvió el cerrojazo de Imola, todo legal, hay que decirlo, y esto nos hace esperar que de cara a próximas carreras Verstappen haga lo propio con Hamilton. Eso sí, esperemos que no se toquen, o sí, porque así hay más salsa de cara el campeonato. Bueno, si se tocan, con cuidado. Así que nada, amigos, hasta aquí llega este post del Gran Premio de Portugal. Espero que os haya gustado la forma en la que lo he planteado, puesto que la carrera, en mi opinión, no daba de más como para sacarle más chicha, y me ha parecido conveniente hacerlo así. Y nada, deja un me gusta, un comentario, y échale un ojo a los vídeos que te dejo por aquí, sobre todo al del Rake. Mírate el vídeo del Rake. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.